Buenas a todos, bienvenidos al canal Ideatronic En este video les voy a mostrar todo lo que tuve que hacer para hacer mi primer llavero con corte láser Les voy a mostrar los tres pasos principales que es el diseño, los parámetros en Lightbear y finalmente fabricar el llavero Así que espero les guste muchísimo este video, obviamente véanse en lo completo y comencemos Para hacer el diseño utilicé Photoshop Entonces simplemente entré en el programa y utilizando la herramienta de texto escribí un nombre o una palabra En este caso el nombre del canal Ideatronic Quería comenzar con un llavero sencillo, el típico del nombre Entonces bueno, utilicé la palabra Ideatronic Luego en tipografías empecé a bajar escogiendo una que me gustara El programa tiene más de 200 así que me llevó algo de tiempo encontrar una Pero bueno, esta me gustó bastante y fue la que elegí para hacer la prueba Ahora lo que seguía era hacer como una especie de contorno alrededor del texto Que es donde iría el corte con la grabadora láser Entonces utilizando la opción de trazo y subiéndole el tamaño en un 50%, perdón, en 50 pixeles Me quedó de esta manera Ahora lo que hice fue duplicar la capa para después dejarla toda negra Luego lo que hacía simplemente era hacer lo mismo que hice Pero bajarle un poquito a 30 y dejarlo en blanco Para de esta manera crear lo que sería un contorno, como una linecita No iba a quedar una base totalmente negra Sino iba a quedar como el contorno Iba a quedar lo que sería el texto y el contorno Entonces lo hice de esta manera Utilicé el mismo trazo Y en tamaño lo puse en 30 Y luego le puse color blanco Y de esta manera tan sencilla podemos crear un contorno Y luego le di ok Ahora lo que seguía era hacer el círculo o la argolla En donde se pone lo que es el llavero Entonces utilizando la opción de eclipse Le puse un valor de 15 y le puse el mismo negro Y luego lo que hice fue simplemente arrastrarlo para ubicarlo Luego me di cuenta que quedó un poco grande Entonces con control T lo que hice fue bajarle el porcentaje de altura y de ancho a 80 Para que quedara más pequeño y se adecuara como mejor al llavero Y de esta manera pues ya me gustó un poco más Entonces así quedó Luego simplemente convertí todo a negro Y acá seguía lo de guardarlo Le di en guardar como Tenía que guardar como PNG Es muy importante Opción PNG Y le puse un nombre Entonces sería como llavero ideatronic Listo algo así sencillito y breve Y luego simplemente guardar y ok Y de esa manera tan sencilla ya teníamos el diseño hecho Ya hemos terminado el paso número 1 Que era el diseño Como se han dado cuenta es algo de práctica Simplemente ya después del pasar del tiempo Se han dado cuenta que es algo muy sencillo de hacer Ahora vamos al paso número 2 Que es darle los parámetros de grabado y corte en Live Bird Así que nos fuimos Y bueno entré en el programa La verdad llevo muy poco tiempo utilizándolo Pero se me ha hecho bastante fácil Es muy intuitiva su interfaz Entonces le doy en importar Y agrego lo que sería la imagen Nuestro diseño del llavero Ahí lo tenemos Como le dije es una imagen Así que no nos va a servir Tenemos que convertirla en vector En trazos Así que dándole clic derecho Y en imagen de seguimiento El programa automáticamente nos hace este trabajo Entonces simplemente le doy en OK Y de esta manera ya tenemos el vector Lo tenemos en la parte de arriba en líneas Como se dan cuenta Y esta imagen de abajo Pues ya no nos va a servir Así que simplemente la selecciono Y la elimino Ahora lo que hice fue cambiarle las medidas En la parte de arriba Simplemente en anchura le puse 80 milímetros Y él automáticamente me puso una altura de 18 milímetros Que de pronto se puede alargar a 20 Para que quede un poco mejor Y bueno Ahora lo que hago es desagrupar Y empezar a quitar las líneas Que no me gusten Como en este caso Esta que iba por el borde Pues no me gustaba mucho Entonces la quité Ahora selecciono la otra línea Que quedó Y le vamos a poner un color En este caso el rojo Para asimilar que es el corte Normalmente lo que va de rojo Es para corte Y lo que va en azul Es para grabado Como sería el texto en este caso Lo selecciono Lo agrupo Para que todo quede en una sola Y le pongo el color azul Como para saber que eso es el grabado Y la línea es el corte Lo fácil de este programa O del corte láser Es que solo existen tres parámetros Lo que sería la velocidad La potencia Y las pasadas Entonces ahí ya depende mucho Del láser que ustedes tengan En mi caso voy a utilizar Uno de 36 vatios Así que puede utilizar potencias bajitas Porque es un láser de muy buena potencia O sea me refiero a una potencia De 80 Tal vez 70% Con una sola pasada Pero bueno Eso ya depende De su láser Pero normalmente Manejen velocidades De digamos De corte bajitas Y de grabado Un poquito más altas Entonces En el transcurso del video Ya cuando grabe Les voy a mostrar más Y en la parte de arriba Podemos visualizar Como va a ser el llavero Primero lo que es el grabado Y finalizamos Con el corte Ya hemos terminado El segundo paso Que era darle los parámetros En Livebird Como se pudieron dar cuenta Es muy sencillo El programa de utilizar Simplemente tenemos que tocar Tres parámetros Lo que sería La velocidad La potencia Y las pasadas Si nos ponemos a compararlo Con la impresión 3D Es mucho más compleja Tenemos que tocar Por lo menos Unos 10 parámetros Para imprimir una pieza En este caso Simplemente son tres Y salió Así que vamos por el tercer paso Que sería Ponernos a hacer el llavero A fabricar el llavero Ah bueno Y quería aprovechar Para enviarle un saludo A Rafael Muñoz De España Que es un amigo De hace algunos meses Que me ha regalado La licencia Para poder utilizar Este programa Ya que el programa Es de pago Simplemente te dan Un mes gratis Para que lo pruebes Y después hay que pagarlo Aunque no es tan costoso Vale como 60 dólares Si no estoy mal Así que vale muchísimo La pena este programa Entonces bueno Un saludo para él Este video está patrocinado Por Atom Stack Que nos ha enviado Una de sus mejores máquinas La S30 Pro De 36 vatios Puede cortar maderas De hasta 3 centímetros Y con una velocidad De grabado De 30 mil milímetros Sobre segundo En la descripción Les dejaré el link Por si les interesa ¡Gracias! 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 Y acá tenemos el resultado Del primer llavero Que es grabado Lo vamos a llamar De esa manera Utilizamos una potencia De 50% Para que diera un estilo Como de profundidad En las letras Y ha quedado Bastante bien Simplemente necesito Una pasada O sea Este láser Es demasiado Pero demasiado bueno Yo por ahí Tengo uno de 5 vatios Pero la verdad Es que no se le acerca Ni poquito Ese de 5 vatios Y miren El resultado final Quedó bastante bonito De pronto Si se le sube Un poquito más La potencia Un 60% Queda más oscurito Las letras Más bonito Pero este Me encantó Ha quedado bastante bien La profundidad Se ve chévere Y pues bueno Teniendo en cuenta Que es de 3 milímetros Ahí lo tenemos Pero me gustó La verdad Me gustó mucho este Este sería El segundo estilo De llavero Que sería en corte O sea Como se dan cuenta Las letras Vienen cortadas Da un efecto Bastante chévere Bastante bonito Eso si les tengo Que decir Que obviamente El llavero Queda un poco Más endeble Porque casi No hay material No Pero yo creería Que con algunos logos Con algunas cositas Va a quedar Bastante bien Se da ese efecto Como de hueco Pero al mismo tiempo Se lee perfectamente Lo que dice Que es Ideatronic Si utilizo Es una potencia Es una potencia Es una potencia de 60 Con solo una pasada Y mire Eso fue de una O sea Este lacer Realmente Para estas maderas De 3 milímetros Es ideal Llegamos al tercer estilo De llavero Que se me ocurrió En el momento Y fue Medio grabado Y medio cortado Como se dan cuenta Queda muy bonito O sea Idea está grabado Y Tronic En corte Mire como se ve bonito Yo hasta hice caras De ahí de sorprendido Porque en serio Me gustó Como se veía Y bueno Todo está en la imaginación Se puede hacer cualquier cosa Todo depende De su creatividad Pero mirenlo Ahí ya tenemos Los 3 Los 3 estilos Hemos llegado Al cuarto estilo Que dije ¿Por qué no hacemos Uno en relieve? Ya que estoy metido Mucho en el tema De la impresión 3D Y bueno Dije bueno Grabemos uno normal En grabado Y hacemos otro en corte Para tener las letras aparte Luego se me ocurrió Pintarlo Pero bueno No tenía la pintura ideal La pintura idónea Para este trabajo Así quedó Medio chafón Medio feo Medio maluco Pero bueno Se intentó Se le puso ahí Un poquito de pegante Instantáneo Para poner cada una De las letras Donde estaba el grabado Por lo menos Les di una idea Para que lo hagan Con mejores materiales Mejores pinturas O con acrílico Pero bueno Ahí les boté la idea Ahí tenemos el cuarto estilo Que también me gustó bonito Y bueno Ese fue mi primer llavero Con corte láser Y bueno Disculpen mi voz Pero es que estoy afónico Disfónico Como usted lo llame Y de esta manera Ya hemos terminado el video Como se dieron cuenta Les mostré Todo el proceso Que tuve que hacer Para poder fabricar Mi primer llavero Con corte láser Lo que es el diseño Lo que son los parámetros Que como se dieron cuenta La potencia Depende de su máquina Si es de 5 vatios Si es de 5 vatios 22 vatios 33 vatios Entonces la potencia Varía dependiendo De la potencia De su láser Entonces son cositas Que uno va aprendiendo En el camino Uno se tropieza Uno aquí Uno allá Pero al final Es bastante chévere Acá pude sacar Los 4 estilos De llaveritos El que es grabado El que es cortado El que es la unión De grabado y cortado Y el que es pintado Que no nos salió tan bien Pero ahí ya se dio La iniciativa Para que ustedes Lo mejoren Ya sea con aerosol O con otra pintura Muchísimo mejor Con otro pegante Pero bueno Ahí se les dio la idea Espero les haya gustado Muchísimo Y como siempre Nos vemos en un próximo video